La palabra es tondo En 3, 2, 1 La primera palabra es tondo en este condado Vamos a sacarle el concepto improvisado No creo en el tondo ni en lo tarado Solo creo en el optimismo del criterio del jurado Porque un tondo para mi no tiene nada malo Creo que es la consecuencia de un rapero que es muy malo Que cuando se gana se queda con un palo Y cuando pierde no acepta su derrota de regalo La obra es repetitivo Como tú, campeonando todos los colectivos Pero la cosa cambia y cambia tu sentido Si es que en uno de ellos tú te topas conmigo No sé que no, es repetitivo en esta plaza Y es cierto, no estoy en mi casa Pero soy un extraterrestre como el de la NASA Porque me promuevo y siempre estoy activo en todas las masas Si quieres que continúe la plaza en el día Yo demuestro mi sinfonía Mi plata es de raponda, mantiene mi alegría Porque ponemos historia siempre del día, guía Te lo digo siempre en este parlante Por eso es que rapeando yo soy constante Mi historia no es de principiante La otra palabra, cuaresmo ha salido y no hay perseverancia Tiempo Fue de la palma para el strike Es que todos saben que tengo energía Demasiada metralleta para pocas punterías Ey, loco, es mi artillería Y ahí está el loco que duele la armería Innovador, pero nunca innova Porque él se la mira de estrella Pero no eres súper innova Sabes que yo tengo todo para que mejoras Tú no sé que te perdés Hay tres kit, ponte el kit Y cámbiate el chip Porque yo no estoy de pena Pero no soporto El estilo unique No me importa que el sexo seas Como seras No me importa si tú estás en parquea Un escenario Tu juego es tipo Vamos a cualquier colectivo No puedes contra mí Este escenario puede ser Que tú puedas ser Que tú puedas ver El poder del escenario Te queda grande Yo soy la ciencia La religión Conmigo no se expande Ahora hay ciencia Espera Por eso que yo Tengo un push line A esta ciencia le doy like Se llama esticología La forma de cómo lo quieres strike ¡Bien! ¡Fuerte las palmas para el strike! Ahora sí se viene un round de sangre Cuatro por cuatro, cinco salidas ¡Tres, dos, uno, pie! Yo me lo gané a trapar De esa gran violencia Creo que es mi pepa De mi mesa presidencia Prefiero que me maten En las redes de su existencia Porque el jurado me haga vivir Por conveniencia No me apoco de ganar Que a los tarados No le has ganado a Bob Y a José Gix En ningún lado No le has ganado a Niueva Ni por qué has votado Antes de criticarme Observa tu pasado Observa mi pasado Lo sigo con el micro ¿Cómo lo voy a ganar a ellos? Sí, los amén de mi equipo Y tanto si le gané a otro tarado Al que mandaste Porque después me senté chical Oye, si traen los jueces en la necia Eso es lo que me dices Con tu letra necia Oye, si yo da fiesta Lo que me fales No conocen de la estrategia Eso es falso Pero no pasa viola Porque los libros Dentro de este mundo Y tarola La estrategia Pero no se controla Yo les juro Para la presia Y yo soy pecuadriola Y me dicen que es porque me gritan En esa tarola Porque él grita Todo lo que hace Y no se reacciona No son gritos Ni de una bona Sabes cómo se llama Escarma en persona Escarma en persona O Escarma en grupo Tengo todos juntos Y a todos los finitos Sabes que yo tengo Escarma en persona Por eso no te damos Porque el tiempo me perdiendo Oye, ¿qué? ¿Tú crees que les juro Retando a mi equipo? Pero bien ustedes vengan Batallando solito Que venga él y él Y que también vengan el tipo Que le sacó la mierda Y encima sin mí ¡Gio! ¡Gio! ¡Dónde las palmas para el cine Strike! ¡No salgo otra rapuda! ¡Acerguense por favor! ¡Acerguense un poco al jurado! Ok, jurado, ¿listo? Decisión a la cuenta de 3 2 1 Strike! ¡Dónde las palmas para el cine! ¡Dónde las palmas para el cine! ¡Gio! ¡Gio! ¡Gio!